Domingo, miércoles, sábado, lunes, ay, ¿cuál me falta? No me acuerdo. Domingo, lunes, miércoles, ay, hola, niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy en tu asignatura de conocimiento del medio de primero, el tema es de lunes a domingo. Pero yo estoy un poco confundida, creo que es mejor que llamemos a la maestra Leni. Hola maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. ¿Nos saludamos? Claro que sí. Y saludamos a todos los alumnos que nos están mirando desde su casa. Espero que se encuentren muy bien y listos para empezar con la clase del día de hoy. Bien, vamos a recordar aquello que hemos estado platicando, ¿recuerdas? Sí, sobre las actividades, sobre lo que hacemos en el día. Y ahora que estaba viendo, estabas diciendo algunos nombres de unos días. Así es, pero los tengo un poco revueltos y algunos se me están olvidando. ¿Nos puedes decir qué días mencionaste? A ver, mencioné el lunes. ¿Mencionaste lunes? Ah, yo también traigo aquí mi lunes. Muy bien. ¿Qué otro día mencionaste? Otro, el viernes. ¿Mencionaste viernes? Claro que sí, aquí tengo viernes. Ajá. ¿Cuál otro? Ay, es que de verdad los tengo muy confundidos. ¿El sábado? Sábado, mira, aquí tengo sábado. Y voy a pegar mi sábado. Muy bien. Yo también recuerdo estos días. ¿El jueves? ¿Ustedes sí se acuerdan de todos? Muy bien. Jueves. Nos faltan todavía algunos días, ¿verdad? Vamos a ayudar a Pilar a recordar aquellos días que nos faltan. Yo tengo este. Ay, domingo. Domingo, claro. ¿Se acuerdan del domingo? Bien, también lo voy a pegar en nuestra lista. Voy a pegar domingo. Y también voy a pegar el siguiente día que es martes. Martes. Y quiero que piensen en lo siguiente. Observa, Pilar. Los días de la semana son siete. Vamos a ver si ya completamos nuestra semana. Ayúdenos a contar ustedes en casa. A ver, contando todos. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis. No, nos está faltando uno. ¿Qué día será el que nos falta? ¿Cuál será? A ver, lunes, viernes, sábado, jueves, domingo, martes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por acá me están diciendo que el miércoles leíste es el que falta. Sí. ¿Miércoles? Bien, ahora sí, tenemos los siete días. Pero, ¿sabes qué, Pilar? ¿Qué pasó? Los días que acabamos de mencionar, sí son los días de la semana. Sí, ahí los estoy viendo. Ya están los siete. Les acabo de mencionar que son siete. Ya los contamos. Pero ese no es el orden de los días de la semana. Los acabamos de mencionar, pero los días no están en orden. Bueno, ¿qué les parece si los ordenamos? Me parece muy bien porque así me confundo muchísimo. Ahora, pero antes de ordenarlos, Pilar, quiero que recuerden ustedes que en clase de matemáticas cantaron una canción sobre los días de la semana. ¿La recuerdan? Es cierto. Seguramente sí te acuerdas de esa canción, ¿verdad? Decía, hoy les vengo a enseñar los días de la semana de forma especial. Lunes de luna. Martes de mamá. Miércoles de mico. Y jueves de jugar. ¿Y viernes de videos? Sábado de saltar. Y el domingo a dormir un poquito más. Que no se te olvide y vuelve a comenzar. Y otra vez podemos volver a cantarla, ¿verdad? ¿Qué decías? ¿Acuerdan lo que era el lunes? Lunes de luna. Martes de mamá. Miércoles de mico. Y jueves de jugar. Viernes de videos. Sábado de saltar. Y el domingo para dormir un poquito más. Así es. Que no se te olvide y vuelve a comenzar. Y así podemos seguir, ¿verdad? Claro. Y la podemos repetir y repetir. Esta canción nos está mostrando el orden de los días de la semana. Sí es cierto. ¿Cómo no se me ocurrió cantar la canción antes? Claro. Yo recuerdo que la maestra Angie la estaba cantando y yo también la iba siguiendo. ¿Ustedes en casa lo recuerdan? Sí. Bien. Pues ese es el orden de los días de la semana. Y yo creo que no corresponde al orden que pegamos ahorita en el pizarrón. No, para nada. ¿Recuerdan que les dije que son siete días? Bien. Presten mucha atención porque ahora voy a colocar siete números en el pizarrón y vamos a ordenar la semana como corresponde. A ver. Bien. Vamos a empezar con número uno. Bueno, ¿cuál es el día uno de la semana? Lunes, viernes, sábado, jueves, domingo, martes, miércoles. Ay, no sé, ¿será lunes o será domingo? Si ustedes se dan cuenta, el color del uno también corresponde rojo al lunes. Claro. Como decía la canción, es el lunes. Muy bien. Entonces vamos a colocar ahora nuestro lunes como nuestro día número uno. Muy bien. Ahora, vámonos con el día número dos. ¿Qué color tiene el día número dos? ¿Cuál dices? Naranja. Naranja. Muy bien. Naranja. Yo le veo más bien color mandarina. Bueno, sí, mandarina o naranja. Claro. ¿Qué día corresponde al número dos? Recuerden que también tiene el mismo color. Así es. ¿Cuál dices? ¿Cuál? Naranja. No, ese no. Es el martes. Muy bien. Muy bien. Es el día martes. Por lo tanto, el día número dos es el día martes. Ahora, presten atención porque viene el día número tres, que corresponde al color verde. El día número tres, este, ¿será el jueves? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden la canción. Recuerden la canción. Muy bien. Día miércoles. Eso, muy bien. Voy a pegar nuestro miércoles aquí. Y continuamos con el día número cuatro. 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 Ahora sí. Ahora sí. El que habían mencionado los alumnos. El día número cuatro es el día... Jueves. 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 ¿Recuerdan que es así el jueves que decía la canción? Jueves. Pues es el jueves de jugar. El jueves de jugar. Muy bien. Bien, vamos a poner nuestro día número cinco, que corresponde al color azul. ¿Cuál es el color azul, entonces? ¿Cuál dices? Viernes. Muy bien. El viernes. El viernes. Correcto. Vamos a pegar nuestro... Lo están haciendo muy bien los niños y niñas. Claro, estoy muy atento, sobre todo porque cada número tiene un color. Así es. Y ahí es donde se están fijando qué día es el que corresponde. Ahora vamos a poner el número seis. Seis. Perfecto. ¿El seis cuál es? El seis, el seis. Ah, ese está fácil. Ese está muy fácil. ¿Y sabes qué, Pilar? Es mi día favorito. Ah, sí. Sábado. Vamos a poner... El mío también porque es cuando mi familia se reúne en casa de la abuelita. Es una actividad que realizas el día sábado. Muy bien. Así es. Bueno, ahorita no porque no podemos juntarnos, pero regularmente lo hacemos. Lo hacían muy bien. Y ahora vamos a colocar el número siete, que es el último. Y ahora sí. Y nuestro último día, que es... Domingo. Domingo. Oye, Pili, ¿y después del domingo qué crees que siga? Ay, no sé, pues solamente son siete. Yo creo que, como decía la canción, se tienen que repetir. Claro, decía, vuelve a comenzar. Así es. Por lo tanto, después del domingo, otra vez inicia nuestra semana con el día lunes. Y el lunes tenemos actividades diferentes al martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Claro que sí. Muy bien, Pilar. Presten mucha atención porque ahora que tenemos los días ordenados con su número y su color, vamos a realizar el siguiente juego. ¿Te gusta jugar? Claro que sí. Muy bien, presten atención porque el juego se llama Ayer, Hoy y Mañana. Y se trata de los días de la semana que hemos estado repasando. ¿Recuerdan cuántos son? ¿Cuántos días de la semana son? Dicen que siete. Siete días. Y recuerden que nuestra semana inicia con lunes y termina con domingo. Pero después del domingo, ¿qué sigue? Ah, pues según la canción, tenemos que regresar y volver a contar desde el lunes. Muy bien. Por lo tanto, después del domingo, empieza otra vez el lunes. Presten atención a esto porque de esto también se trata nuestro juego. Observen que aquí tengo una cajita con qué serán letras, números, qué alcanzan a observar en la caja. ¿Qué se ven? Claro, son números. Números. Dicen que ven un tres, un siete, un seis. Muy bien. Ahora presten atención porque yo traigo unos carteles. Estos carteles tienen los días que hemos repasado. De lunes a domingo, así como se llama nuestro programa. Así es. Bien. Vamos a colocarlos. Presten atención y vayan mencionándolos conmigo. Ahí tenemos el lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Y domingo. Ahí están nuestros siete días de la semana. ¿De qué se va a tratar el juego? Bien. A ver, yo quiero saber. ¿Recuerdan que aquí en la caja hay números? Ajá. Hay números del uno al siete. ¿Tú por qué crees que sean del uno al siete? Ay, del uno al siete seguramente tiene que ver con los siete días de la semana y que cada uno corresponde a un número, a un día. Así es. Tengo siete números porque por turnos vamos a sacar un número sin ver y sin ver. Presten el ejemplo. Y acabo de sacar el número seis. ¿Se dan cuenta el seis? ¿A qué día corresponde? El seis corresponde al sábado. ¿Al sábado? Y aquí en los días que puse, ¿dónde está el sábado? Ubíquenme aquí. ¿Más? ¿Avanzo más? Más. Ah. Aquí estoy. Muy bien. El juego, recuerden que se llama ayer, hoy y mañana. Hoy y mañana. Estoy en sábado porque tengo el número seis. Y voy a decir, hoy es sábado, mañana es domingo, ayer fue viernes. Presten atención en los días en los que estoy parada. Dije, hoy es sábado, mañana es domingo y ayer fue viernes. Vamos a mencionar el día que es hoy, el día que es mañana y el día que va a ser o que fue ayer. En este caso fue viernes. Pero ustedes en casa nos van a ayudar a decir ayer, hoy y mañana. Presten mucha, mucha atención. ¿Están listos para jugar? Sí, yo ya estoy listísima. Yo ya estoy listísima. Voy a sacar. Voy a meter el número seis, que fue el que a mí me correspondió, para que nos pueda volver a tocar. Así es. Vamos a sacudir. A sacudir, a sacudir nuestra caja. La revuelvo, la revuelvo, la revuelvo muy bien. Y sin ver voy a sacar un numerito. Ahí. Aquí está. Me salió el número dos. Dos. Aquí está el dos. Entonces, el segundo día es el martes. Bien. Observen que el número corresponde al día martes, como lo tenemos también en el pizarrón. Así es. Muy bien. Entonces, hoy es martes, mañana es miércoles, hoy es martes y ayer fue lunes. Muy bien. ¿Ustedes en casa fueron acompañando a Pilar? ¿Puedes repetir otra vez la secuencia? Claro que sí. Hoy es martes. Justo como hoy, que es martes. Mañana es miércoles. Ayer fue lunes. Muy bien. Hoy es martes. Muy bien. Muy bien, Pilar. Voy yo. Presten atención a qué número me sale y a qué número del día corresponde. Vamos a ver, sin ver, sin ver. Sin ver, sin ver. ¿Qué es esto? No se deja agarrar. Y tengo el número cuatro. ¿Cuál es el día número cuatro? Siete, seis, cinco, cuatro. Aquí está el día número cuatro. ¿Qué día es? ¿A qué día corresponde? A jueves. Muy bien. Hoy es jueves. Mañana es viernes. Hoy es jueves. ¿Y ayer? Muy bien. Miércoles. Voy a repetir. Hoy es jueves. Mañana es viernes. Hoy es jueves. Y ayer fue miércoles. Muy bien. Pato, tú vas a pilar. Vamos a revolverlas de nuevo. Y voy a sacar el... El cinco. Me salió el cinco. ¿Cuál será el cinco? Ya sé a qué día corresponde. A ver. Cinco veo en el pizarrón. Es el azul. El azul es viernes. El azul es viernes. Aquí estoy. Entonces, ¿qué día es hoy? Ustedes díganme. Claro. Hoy es viernes. Y mañana, sábado. Hoy es viernes. Ayer fue jueves. Ahí está. Ayer fue jueves. Hoy es viernes. Mañana es sábado. Y hoy es viernes. Muy bien. Muy bien. Fueron acompañando a nuestra amiga Pilar. Sí la fueron acompañando bien. Claro que sí. Es mi turno. Y quiero que también me acompañen a mí. Voy a sacar un número. También seguro en su casa están saltando de un lado a otro. Y están diciendo también los días de la semana. Así es. Tengo el día, aquí está, número dos. El día número dos, ¿a qué día corresponde? Vamos a ver, vamos a ver. El pizarrón dice que es el color naranja. Naranja. Claro, el martes. Ya nos había tocado martes. Ya nos había tocado martes. Muy bien. Entonces, esto está más fácil. Hoy es martes. Mañana es miércoles. Hoy es martes. Y ayer fue lunes. Muy bien. ¿Vas, Pilar? Ese ya lo habíamos hecho. Está fácil. Y así los voy memorizando, ¿verdad? Claro, vamos memorizando qué día es hoy. Ay, a ver, me salió el seis. El seis. ¿Cuál es el seis? Vamos a buscar aquí en el pizarrón. El seis es el sábado. Entonces, me voy a ir al día sábado. Aquí está, sábado. Hoy es sábado. Mañana es domingo. Hoy es sábado. Ayer fue viernes. Y hoy es sábado. Muy bien. Oye, Pili, dime, ¿y qué pasa si me llega a tocar el siete? Oye, pues yo creo que tengo que hacer un salto muy grande. ¿Lo hacemos? A ver, ¿lo quieres hacer tú o lo hago yo? Tú. ¿Lo hago yo? Entonces, si me salió el siete, yo tendría que estar en el domingo. Y entonces, mañana es lunes. Y hoy es domingo. Y ayer fue sábado. Muy bien. Tenemos que dar ese gran salto. Gran salto. Porque recordemos que después del domingo empieza nuestra semana nuevamente. Y vuelve a ser el día lunes. Lunes. Muy bien. ¿Les gustó este juego? Podemos seguirnos por turnos y turnos hasta pasar por todos los días. Ustedes en casa también lo pueden realizar. Pueden escribirlo en hojas de cuaderno, en la hoja que encuentres. Y anotar los días de la semana y jugarlo con tu familia. Es muy divertido y además repasamos los días. Además, sí. Y ya se te van quedando en la mente grabados todos los días y el orden. Claro que sí. Muy bien. Vamos a trabajar ahora con nuestro libro de conocimiento del medio. ¿Lo tienen a la mano? ¿Lo tienes listo? Seguramente sí, ¿verdad? Muy bien. La página que vamos a pegar, Pili, es la 59. Presten mucha atención. Porque ese tema ya lo hemos manejado. Es más, ya nos lo sabemos. Y dice los días de la semana. Ahí está Pilar pegando nuestra página. Y vamos a leer la indicación. Vamos a ver si tiene algo que ver con lo que acabamos de realizar el día de hoy. Ahí está. ¿Nos puedes leer la indicación, Pilar? Dice, escribe los nombres de los días de la semana. Aquí está la lista. Ah, eso ya lo vimos. Es la lista que tenemos pegada en nuestra pizarra. Perfecto. Y también trae números, mira. Ah, sí, aquí están. Uno, dos, tres, cuatro. Los voy a escribir aquí. Muy bien. Número uno. Lunes. Lunes. Número dos. Martes. Número tres. Miércoles. Pero ya está escrito. Número cuatro. Jueves. Número cinco. Seis. Sábado. Y número siete. Domingo. Domingo. Muy bien. Y es importante, me estoy dando cuenta, siempre anotarlos con mayúscula, ¿verdad? Claro que sí, porque empieza a escribirse con mayúscula. Así es. Y también en nuestro ejemplo podemos observar que miércoles está escrito con mayúscula. Bien. Vamos a leer la siguiente indicación. Colorea con verde los días que vas a la escuela y con rojo los que no. Bien. Presten atención porque esto es muy importante. En la semana tenemos días de actividad que involucra trabajo escolar o los adultos, el trabajo. En este caso nos pide que coloremos con verde los días que voy a la escuela y con rojo los que no. Ahora, en este caso no vamos a la escuela. Es cierto, no podemos asistir a la escuela. No. Sin embargo, tenemos actividades escolares, sí. Las realizamos en casa, sí. Y también se pueden trabajar en esos mismos días de la semana. Por supuesto. Los cuales, ¿cuáles son? Les voy a poner un puntito para no subrayarlo encima porque se va a perder, pero les voy a poner un puntito verde al lado. Son el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Y los días que no hay clases son sábado y domingo. Bien. De lunes a viernes es cuando realizamos nuestros trabajos escolares. Si pudiéramos ir a la escuela, lo haríamos de lunes a viernes. Y los días en los que no vamos a la escuela es sábado y domingo. Sin embargo, eso no quiere decir que no haga nada de la escuela. La escuela probablemente realices algún trabajo o algún estudio en esos días. Sin embargo, los días de labor escolar es de lunes a viernes. Así como lo ha marcado Pilar. Así es. Muy bien. ¿Qué dice la indicación? Y después dice, dibuja la actividad que más te gusta hacer en los días de descanso. A los niños, ¿qué les gustaría hacer? Que lo dibujen, ¿verdad? Claro. Ahora, piensen lo que acabamos de realizar. Observen, analicen. De lunes a viernes es día de trabajo. Y el sábado y domingo no lo marcamos. Por lo tanto, esos son llamados días de descanso. El sábado y el domingo. Aunque para algunas personas que trabajan, el sábado y el domingo también son días de trabajar. Son días laborales. Por lo tanto, ahí Pilar va a dibujar algo que tenga que ver con los días de descanso. ¿Qué estará dibujando? ¿Unos lentes? ¿Qué está dibujando? No, es una bicicleta. Es una bicicleta. ¿Qué querrá decir una bicicleta en día de descanso? ¿Qué tal los pedales? ¿Que vende bicicletas? No, que salgo a pasear en bicicleta. Ah, que sale a pasear en bicicleta. Eso lo hace sábado y domingo. O sábado o domingo. Mis brazos tienen que ser muy largos para llegar hasta los manubios. ¿Ustedes qué van a dibujar? ¿Qué realizan en sus días de descanso? ¿Platican con su familia? ¿Ven alguna película? O como Pilar, salen a andar en bicicleta. Aunque en estos momentos lo recomendable es quedarse en casa. Así es. Sin embargo, antes de toda esta contingencia sanitaria, podíamos ir en bicicleta o ir a correr o realizar alguna actividad al aire libre. Por lo tanto, en ese espacio tú vas a dibujar aquello que te gusta hacer, los días de descanso, que son muchísimas actividades y además muy divertidas, Pilar. Muchísimo. A lo mejor son días que pasan con su familia. Bueno, ahorita que están en casa tienen que pasar con su familia, pero cuando no, a lo mejor salen de paseo, se van al bosque. Oye, Pilar, estamos cerca de un receso escolar. Sí. Estamos cerca de un periodo vacacional. Así es. Que es el de diciembre y parte de enero. Así es. Ahí también se van a contar como días de descanso. Claro. Y también podemos realizar actividades de lunes a domingo, diferentes a las que normalmente realizamos. ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, hay muchas familias que festejan la Navidad y entonces podrían juntarse para adornar el arbolito de Navidad, ¿verdad? Así es. Aquí voy a poner un arbolito de Navidad. Mencionaste algo muy importante. Muchas familias adornan con un árbol de Navidad. Eso también lo puedes realizar en estas próximas vacaciones o en tus días de descanso. Así es. Colocar tus adornos para estar con un bonito ánimo durante este periodo. Así es. Muy bonito. Mira qué bonito te quedó. Un poco apresurado, pero ahí está. Bien. Bien, vamos a trabajar otra página del libro. Presten atención porque esta es la página 60. Dice lo siguiente. Escribe en la agenda alguna de las actividades que realizas la siguiente semana. ¿Ustedes saben qué es una agenda? Eso dice el libro. ¿Pero ustedes saben qué es una agenda? ¿Qué creen que sea una agenda? Ahí tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y un espacio para que vayamos escribiendo. Entonces, ¿qué es una agenda? ¿Algo que nos sirve como para organizar las actividades? Así es. Una agenda es un cuaderno en el que podemos ir registrando las actividades que vamos a realizar. Por lo tanto, ahí en nuestro libro se presenta una pequeña agenda en donde podemos escribir las actividades que estamos planeando realizar. Ahora, ¿qué pasa si llega un día y digo, ay, ¿qué iba a ser el jueves? Ah, para eso está la agenda. Para que tú la consultes y veas cuál era esa actividad que ibas a hacer en jueves. Muy bien. A ver, creo que me quedó un poquito checo. A ver. Muy bien. Ahí está quedando. Exacto. Ustedes en casa piensen qué actividades van a agendar. O sea, van a escribir en esos días. Recuerda que son días en los que aún no los has realizado, sino que los vas a realizar y posteriormente los puedes consultar cuando te haga falta. Exacto. Como un recordatorio de lo que vas a hacer, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí. Incluido sábado y domingo. Sí, por supuesto. Porque también hacemos cosas importantes el sábado y el domingo. Muy bien, Pilar, pues vamos a seguir repasando este tema y yo invito a los alumnos a que terminen de contestar su página del libro y también vayan llenando esos espacios en los que ustedes pueden poner las actividades que van a realizar. Seguramente lo van a hacer. Tal vez sus agendas les queden muy bonitas. Bueno, maestra, se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, Pilar. Pero bueno, siempre aprendemos muchas cosas interesantes contigo. Gracias a todos los alumnos que nos están mirando. Y gracias a ti. Y bueno, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con De Lunes a Domingo en la asignatura Conocimiento del Medio de Primer Grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos hasta la próxima. Pero recuerda que es momento de levantarte y a mover el cuerpo. Estírate. Unos saltitos tal vez. Puedes saltar de... Exacto. De lunes al martes, martes al miércoles, a jueves, al viernes. De regreso de lunes, del domingo al lunes. Y así, así. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a esta pausa activa. Sí, yo soy su amigo Rommel Pacheco. No te olvides de seguirme en mis redes. Y vamos a empezar con el calentamiento de esta rutina el día de hoy. Vamos a empezar el calentamiento de esta rutina el día de hoy. Así que, pues, acompáñenme. ¡Venga! Ya saben. Volvamos con la cabeza. Y al otro lado. Planzas hacia adelante. Hacia atrás. La cadera hacia el lado Hacia el otro Estiramos las piernas Estiramos y vamos a tocar el pinzo Abrimos el compás Bajamos hacia un lado Hacia el otro Adelante El otro lado Estamos listos para comenzar Pasos laterales Venga, vamos en la cintura Eso, vamos contra el pie Descantamos Lo que sigue se llama sentadilla Mirando hacia el sol Bajamos con los brazos Con las manos juntas Y subimos lento hacia arriba Hasta abajo Y subimos lento en cielo, en sol Bajamos Y subimos Una más Descansamos El ejercicio que sigue con las piernas estiradas Marchamos hacia adelante Y pasamos para abajo Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y una más Descansamos Otra Otra vez Arto Lateral Y esto Y ya Tiene como Se estira Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5541-7204-13 Cien líneas También puedes encontrar los libros de texto En la página Conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa.cep.gov.mx